Un gran fútbol. No, no comparto. Yo no vi mucho fútbol hoy. Nosotros no pudimos, no supimos. El rival planteó un partido de saltar líneas. Y nosotros no pudimos controlar el juego casi en ningún momento del partido, pero tuvimos muchas pérdidas donde quizá los grandes responsables de no haberlo podido lograr fuimos nosotros. Rubén Sosa de Universo 970M. ¿Le parece que faltó mayor tranquilidad a la hora de las ocasiones de gol que tuvo su equipo? No, no supimos manejar momentos y tiempos del juego y eso hizo que el rival se sienta cómodo en su manera. Nosotros no en ningún momento desde nuestra tenencia logramos dominar y controlar el juego. Y eso me parece que fue determinante. Gustavo Gavilán de la 780M, Megacadena. Me dio la impresión, profe, que le faltó administrar más el juego. Ingresó a un juego que no les favorecía. Sí, yo comparto. No supimos, no pudimos. Y entramos en un juego que el rival se sentía muy cómodo. Matías Lugo de Radio 1000. ¿Qué fue lo que pasó en las caramuzas al final del partido? No, nada. No hablaba de fútbol. Gerardo Figueredo de Radio ABC Cardinal. ¿Qué está pasando con su equipo? Nuevamente le costó generar fútbol. Da la sensación de que juegan atados principalmente sus mediocampistas. Atados quizás no es la palabra, pero estamos inseguros. Perdimos muchísimas pelotas que no recuperó el rival, sino que se la dimos nosotros y eso genera inseguridad, desconfianza y eso también hace que se pierda el volumen de juego que necesitamos para generar más situaciones. Entonces, es algo que tenemos que insistir y tratar de corregirlo lo más rápido posible. Cristian Fatecha de Deportes Paraguay. Buenas noches, profesor. ¿Por qué hoy no se encontró el juego habitual de libertad, donde en líneas generales fue un partido parejo, dejando escapar dos puntos importantes? Sí, yo creo que ahí estuvo. Nosotros cuando intentamos tener posesión del balón cometíamos errores muy sencillos y eso obviamente que ilusionaba al rival, nos desmotivaba a nosotros y en ningún momento del juego pudimos salir de esa situación. Entonces, no pudimos controlarlo como realmente podríamos hacerlo, sobre todo también ya teniendo el resultado a favor. La última consulta es de Mauricio Caballero de Tigo Sports. El no poder cerrar los partidos es un aspecto que se viene arrastrando, profesor. ¿Considera ese aspecto? No sé qué significa cerrar los partidos, pero a mí me gusta generar, tener posesión del juego independientemente del resultado. Obviamente que una vez está apurado por el resultado y hay veces que no. Y hoy no pudimos ni supimos controlarlo el juego. Muchas gracias, profesor. No, por favor.